Estamos con Luis Grado, veedor de la categoría. ¿Cómo andas, Luis? Buen día. Bueno, te veíamos recién, ¿no?, mirando todo lo que se hace acá en el box y contarnos, ¿no?, ¿qué hace un veedor de la categoría en estas carreras? Bueno, el veedor de la categoría cumple el rol de, bueno, controlar todo, que se haga todo bien, como estipula el reglamento, ¿no es cierto? Bien, veíamos ahí una planilla que tenías, teníamos anotado, si hay lo que hay en el box, ¿no?, matafuegos, que esté todo en regla, esa es una de las partes de ustedes. Es una de las partes de nosotros, es controlar todo, que haya matafuegos, que se cumpla. La gente que carga combustible tiene que tener su mameluto antiflama, tiene que tener campuilla, tasco. Y en la parada, específicamente, ¿qué es lo que se mira? Y, bueno, se mira, hay un cambio de neumático, que hay que cambiar los dos neumáticos del lado derecho, y en la otra parada, se carga de combustible. Y, bueno, hay que ver que no se deshace de combustible, que desprendan bien la mamadera, que el auto salga a tiempo, es decir, todo, es controlar matafuegos, que esté todo, que no haya gente adelante, la gente del equipo tiene que estar de una valla para atrás. Bien, la posición también es importante, ¿no?, del auto, de los mecánicos, que estén todos en regla. Sí, lógico, tiene que estar todo, cada auto para justo enfrente a su voz, y, bueno, y ahí se hace el trabajo para que se pueda atender bien y todo. En el caso de que un equipo no cumpla con todo lo que me está diciendo, ¿dónde se informa? ¿Cómo lo informas vos? Bueno, nosotros informamos a la deportiva. ¿A la deportiva les son las planillas que ustedes tienen o alguna negligencia al equipo? Claro, no, si es algo urgente, los comunicamos. Stuffulizarte. ¿Cómo fue allá?